Omar, ¿cómo estás? Buenos días, buena jornada, buen viernes para todos. Mire, estamos exactamente en el cruce de San Martín y Jurín. Son metros nada más de obra de semipeatonal San Martín que faltan por terminar. El municipio de San Miguel de Tucumán había anunciado que para hoy esas obras iban a estar listas. Sin embargo, puede tener un retraso y se espera que recién el lunes esto quede habilitado, lógicamente que el tiempo acompañe. Si bien ahora tenemos una persistente llovizna y parece que durante toda la jornada de hoy y mañana va a estar así como estamos ahora con esta llovizna, pero sin embargo los trabajos, ustedes ven, están trabajando ahora los obreros, no se detienen. Ya está avanzada esta obra en un porcentaje importante y faltan pocos metros nada más. En realidad es que para terminar de finalizar esta obra y dejarla habilitada el día lunes. Estos obreros que están trabajando han llegado recién nada más y pese, insisto, a la llovizna, están llevando adelante estos trabajos para intentar finalizar. Tenían previsto hoy, pero bueno, inclemencias del tiempo, supongo algo generó algún tipo de retraso, pero es nada más de días, la semana que viene esto ya va a estar todo ok, todo terminado, para darle una nueva imagen a esta parte de la City Bancaria. Omar, buenos días. Bueno, Martín, después le vamos a pedir a ver si en los lugares ya habilitados, el caso, por ejemplo, del 25 de mayo, que está habilitada la remodelación entre Santiago hasta Córdoba, son dos cuadras. Si tienen bancos en la zona semipeatonal, en las veredas, como tenían las otras peatonales, por ejemplo, por calle Mendoza, por Muñecas, usted sabe que hemos notado que mucha gente que vive en el centro evita salir a caminar durante el día por la cantidad de personas. Además, en algún momento se sorprende alguna manifestación en el microcentro, si el dinero de un sector es del otro, lo que ha sucedido ayer nuevamente con el tema de la sociedad de obreros y empleados de comercio ha despertado enojo en muchos sectores, no únicamente en los comerciantes, ¿no? Pero lo cierto es que esta disputa en algún momento tendrá que llegar a su fin, porque esto es de todos los días, ¿no? El enfrentamiento que hay entre la Cámara de Comercio y la sociedad de obreros y empleados de comercio. Si hay banco o no para descanso, porque mucha gente aprovecha el fin de semana, ya que no hay movilizaciones o no hay actividad bancaria o no hay actividad privada, aprovecha para salir de lo encierro, especialmente las personas mayores, ¿no?, que viven en los edificios habitualmente en compañía de sus nietos o de sus hijos, salen a caminar por el centro. ¿A dónde está en este momento usted, Martín? Ahora estamos acercándonos a San Martín y Maipú. Claro, el tema de las obras, Omar, igual vamos a acercarnos a 25 de mayo a ver cómo está esa situación, sobre todo esos bancos que usted nombra. Bueno, toda esa especie de mobiliario urbano se colocan básicamente ya al final de la obra. Por ejemplo, aquí en San Martín todavía no están, pero no vamos a recorrer 25 de mayo a ver cómo está la situación por ahí. Bien, aprovecho, Martín, perdón, ¿no?, lléguese a la calle San Martín. Epa, se me cruzaron. El edificio de rentas, ex de renta de la provincia. ¿San Martín y Maipú? Claro, porque siempre me confundo entre la recuperación de San Martín y Junín. Ahí está Cúspide, ¿no es así? La alegría, claro. Claro. Y en la San Martín y Maipú, ex de renta. ¿Qué irá a ser de ese edificio? ¿Qué pena sería que veamos piquete en ese edificio? ¿Qué pena sería que veamos piquete? Porque hace unos años atrás decíamos qué pena sería ver los piquetes en la Mendoza y Rivadavia, que veníamos tocando el timbre. ¿Cómo mantuvieron el edificio donde hoy funciona el Ciproza? ¿De qué hubiera dependido mantener la otra ochava, no? Y que lamentablemente el piquete se haya puesto, que es una esquina tradicional de familias tradicionales. Y también el de Virgen de la Merced, hoy Mendoza, la residencia Paspose. No sé si incluso el Hotel La Vasca ya recibió los piquetes o todavía no, donde era La Vasca a la par de LB7. Hace mucho que no voy por el lugar. Pero ahí está Martín. Este edificio espectacular que tenemos, ¿qué irá a ser del futuro del edificio de rentas? Recordamos que por San Martín, por la vereda enfrente, ahí nomás, a la vuelta de la imagen que está tomando Martín ahora, había también un edificio de muchos años, que donde funcionó durante algún tiempo creo que fue el Banco Francés. Después hicieron allí una muestra de diseño interior, de alcance nacional. La Casa DEA se montó ahí, en ese lugar. Era la Secretaría de Trabajo en un tiempo, Ariel. Claro, el último uso creo que se le dio fue para Secretaría de Trabajo como oficina pública. Y hoy está el solar vacío, porque también fue demolido. Al frente de este edificio está el Paseo Español, ¿no es eso? Claro, en la esquina del frente está el Paseo Español. En Ochava, ahí donde está parada la cámara ahora, está el Banco Nación. Claro. Ahí lo que está mostrando José Logallardo es justamente uno de los pasillos internos que tiene el Paseo Español. Bien, pero digo, espero que la próxima visita que tenga ese edificio no sean los piquetes, que algo se haga, ¿no? Y no... Y no...